Al participar en el diálogo con el pueblo náhuatl en San Miguel Canoa, en Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que habrá un subsidio extraordinario de 230 millones de pesos para fertilizantes, misma cantidad que aportará el gobierno estatal con el fin de dotar de mayores recursos a los productores. Vamos a hacer lo mismo en Tlaxcala, le voy a plantear al gobernador, mita y mita, para que se entregue el fertilizante, nada más procurar que sea fertilizante que no afecte el suelo, si se puede, orgánico. Y también hacemos el compromiso de que se va a aplicar aquí en esta región y le voy a dar la instrucción, no está aquí con nosotros, pero seguro que se va a enterar, porque ella ha vivido mucho tiempo en Puebla, María Luisa Alvores, que es la secretaria de Bienestar y maneje el programa Sembrando Vida, se va a aplicar ese programa aquí en Canoa y en esta región. El mandatario se comprometió a que llegaran de manera directa los recursos a los pequeños ejidatarios y comuneros, así como a los indígenas a quienes no se les apoyaba para sembrar. Esto es lo que ha generado cierta inconformidad, porque se destinaban recursos, no mucho, poco, además se hacía a través de intermediarios de organizaciones y no llegaba a la gente. López Obrador aseguró que ya más de 20 millones de mexicanos reciben los apoyos del programa Bienestar y aclaró que en el caso de las comunidades indígenas, a 9 de cada 10 hogares, ya están llegando también. Y va a ser de 10-10 al 100%. No va a quedar una familia indígena sin recibir, cuando menos, un programa de bienestar. Ya sea que reciban en ese hogar un apoyo para adultos mayores o que reciban un apoyo para una niña o un niño con discapacidad. Y estoy seguro que van a llegar las becas a todas las casas. Señaló que se cuidarán los 6 billones de pesos aprobados para el presupuesto de 2020, para que no haya aumento de impuestos, ni gasolinazos, ni deuda pública como no lo subo este año. En el encuentro en el que los indígenas nahuas entregaron al presidente sus peticiones, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, señaló que San Miguel Canoa será el próximo municipio autónomo de la montaña, para que manejen sus recursos y políticas públicas propias.